Buenas tardes mi gente bonita, aquí ando comprando ando comprando aceite ando comprando ajo en polvo, mire ando comprando sazón mire sazón ando comprando ando comprando harina para hacer tortillas de harina harina de esta 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 harina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.